Aquí cada mes de alquiler es una sangría. Es nuestra casa. ¿Y hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes. Nada más. El puesto que tenemos libre es para gente que empieza. Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija. Tomás, el secreto está en verlas venir. Conocer tus puntos débiles. Mira, yo trabajo mucho y Lara a veces cree que no estoy suficiente por la niña. Y ese es un punto débil tuyo. Me habéis ayudado mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Tú debes ser Lara. Javier, ¿verdad? Sí, encantado. Igualmente. Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos. Javier, que me abres ahora mismo. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas. No, no, no. No, no, no! Yo amo un proyecto, ¿verdad? Gracias.